Hoy en Cocina Sabor vamos a preparar unos deliciosos esponjados colombianos del altiplano cundiboyacense. Son muy deliciosos. Agradezco su apoyo suscribiéndose a mi canal y si no lo han hecho lo invito a que lo hagan en este momento y me den un like. Aquí estamos aprendiendo todo de todos. De Colombia para el mundo. Gracias. Dios los bendiga. Los ingredientes son 200 gramos de ciruela de uvas deshidratadas, 150 gramos de bocadillo de guayaba, 30 cabezas de clavo de olor, 5 huevos con sus yemas y claras completo. Una cucharadita de sal, 150 gramos de azúcar morena, 125 gramos de mantequilla con sal, un kilo de harina de trigo. Aquí tengo una libra y ahora tengo en otra bolsa. Cuando lo voy a preparar, la revuelvo. Tenemos leche entera para irle agregando a medida que lo vayamos preparando. 250 gramos de queso. Yo tengo queso doble crema. 150 gramos de cuajada. Una cucharada de polvo de hornear. Aquí tenemos las hojas. Estas hojas las vamos a soasar en la estufa para cuando lo vayamos a preparar para que las hojas estén flexibles. Ya están lavadas. Aquí tenemos medio pocillo de agua. Le vamos a agregar los clavos de olor, el azúcar morena. Revolvemos y lo vamos a dejar para que suelte hasta que hierva. Lo vamos a colar para separar los clavos de olor. Y lo reservamos. Lo vamos a dejar que se enfríe. Vamos a mezclar los ingredientes. Las yemas de huevo. Le vamos a agregar el polvo de hornear. Mezclamos. Ahora le vamos a agregar la mantequilla. Y mezclamos. Vamos a servir la harina. Aquí tenemos una libra. Son dos libras, un kilo, que le vamos a agregar. Vamos mezclando. Vamos a pasar la preparación para un recipiente más grande y poder mezclar sin que se derrame la mezcla. Le vamos a agregar la mezcla del azúcar con el clavo de olor, que ya que estaba en reposo, está totalmente frío. Y seguimos mezclando. Vamos mezclando para que se vayan integrando todos los ingredientes. Le vamos agregando leche. Le vamos agregando hasta que tenga la consistencia deseada. Ahora le vamos a agregar cuando está en este punto. Le vamos a agregar la cuajada. Y mezclamos. Este es el punto donde tiene que quedar la masa. Le vamos a agregar la sal. La hoja completamente seca la vamos a pasar por la llama, sin quemarla, hasta que adquiera un color brillante. Aquí ya tenemos la olla con una rejillita. Y le vamos a ir agregando agua a medida que se vaya evaporando. Le vamos a colocar agua caliente. Le vamos agregando. Le vamos a colocar las hojas de bijao o de plátano. Vamos a hacer una especie de capita. Y aquí vamos a colocar los esponjaditos. Lo vamos a hacer en dos ollas. Agarramos con una cucharada. Esta va a ser la medida. Le molemos de una espátula para que no se quede pegada en la cuchara. Agarramos una lonja de queso. Un pedacito de bocadillo. Lo doblamos. Y la vamos a colocar ahí. Y le vamos a colocar dos uvas pasas. Y le tapamos. Lo tapamos. Lo tapamos. No se puede dejar tan aguada. Y doblamos. Y vamos reservando en una bandejita. Así. Agarramos una cucharada. Molemos de una cuchara. Se la retiramos con una espátula para que no quede pegada. Agarramos media lonja de queso. Le envolvemos un poquito de bocadillo. Se lo colocamos ahí. Luego agarramos otra cucharada. De la preparación. Y se la colocamos arriba. Le agregamos uvas pasas. Uvas deshidratadas. Agarramos así. Doblamos aquí. Sin apretar. Hacemos como especie de un conito. Doblamos. Las hojas están flexibles. Y la doblamos acá. Y así hacemos con todas. Lo vamos a llevar por 40 minutos. Y lo vamos a tapar con una hoja de plátano o vijao. En este caso yo estoy utilizando vijao. Y vamos calentando agua. A medida que va secando. Le vamos agregando agua. Lo vamos a tapar. Lo vamos a dejar por 40 minutos. Ya pasaron los 40 minutos. Vamos a ver cómo está. Lo retiramos del fuego. Y miramos. Destapamos. Vamos a agarrar uno. Lo destapamos. Vamos a arquear uno. A ver cómo está. Están calientes, ya están, vamos a partir con el cuchillo, vamos a ver la textura, vamos a probar. Está en su punto. ¿Cómo queda? Miren, quedan esponjaditos. Miren, vamos a probar a ver cómo quedaron, están en su punto, prepárenlo, es muy delicioso. Así quedaron nuestros deliciosos esponjados colombianos del altiplano cundiboyacense. Prepárenlo desde sus casas, son muy fáciles de hacer y muy deliciosos, es una excelente idea para negocio. Me salieron 47 esponjados. Gracias, Dios los bendiga, de Colombia para el mundo. Ya hemos terminado de preparar nuestros deliciosos esponjados colombianos del altiplano cundiboyacense. Gracias, Dios los bendiga. Gracias. Gracias. Gracias.